Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental desde 1975, año en que se celebró en Belgrado, capital de la República de Serbia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental. En este evento se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental. En el marco de esta conmemoración, en las instalaciones del Centro de Alta Tecnología y Educación a Distancia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un evento con la finalidad de generar conciencia con diversas acciones encaminadas a mitigar el deterioro ambiental, explicó Jacqueline Aquino Hernández, jefe de la Unidad de Educación Ambiental. Nos importa mucho llevar la conciencia ambiental a todos, desde los alumnos hasta padres de familia. El beneficio empieza desde la conciencia ambiental, desde que los niños llevan, los alumnos, desde padres de familia se llevan el conocimiento a sus hogares, que es lo que más nos interesa que llegue a la población, a las comunidades y obviamente a los municipios. Entonces, nuestro mayor logro fue que ese conocimiento y esa inquietud se fuera desde las aulas hasta sus casas. Dentro de las acciones que se han ejecutado en años pasados, han sido principalmente en la generación de ecotecnias que permiten el aprovechamiento de los recursos de manera responsable. Teníamos lo de Escuela Verde, se concluyó en el 2013, que consistía en generar cinco acciones, que era la captación de agua pluvial, en ese caso ahorro y energía eléctrica, era lo de huertos escolares también y teníamos diversas acciones que se encaminaban. Desafortunadamente en el 2014 el programa se cerró. Lo que nos encargó es entregar los certificados de Escuela Verde, que era desde primer nivel hasta Escuela Líder Ambiental. Entonces ahorita en el 2014 nos basamos más en llevar el conocimiento, llevar todo lo que nos llega de información ya por cuadernillos de divulgación. Los asistentes pudieron conocer a través de módulos de información las diversas acciones que promueve el sector ambiental. Aquino Hernández hizo hincapié que estas acciones de cuidado se acercan a todos los interesados, quienes pueden consultar los temas a través de la página de internet www.semarnat.gov.mx o en las instalaciones de la delegación ubicadas en calle 37, número 403, colonia Xicoténcatl. Las asesorías no solo son a las escuelas, llevamos hasta los municipios, vamos con las personas, obviamente autoridades que también les interese, capacitamos desde autoridades hasta directivos. Bueno, toda la gente que se puede acercar, es más, hasta si un grupo de alguna comunidad gusta reunirse, nosotros nos acercamos a ellos y vamos, no vamos con ecotecnias como son las estufas aburradoras, las bicibombas para el agua, bueno, tenemos una infinidad de cosas que podemos hacer. Al evento asistieron autoridades del sector ambiental y educativo, quienes fueron partícipes de conferencias y conocieron la información que acercaron los diferentes módulos. Con información de Diana Sempoalteca, Sistema de Noticias.